El próximo invitado también lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Bruno Calcaño de Laburo App, emprendedor mendocino. Bruno, ¿cómo estás? Gracias, muy contento de estar acá, gracias. ¿Todo bien? Bueno, gracias desde ya por estar aquí en representación de todos tus socios, de todos los que trabajan en Laburo App. ¿De qué se trata? Bueno, ya la palabra nos dice bastante, ¿no? Nos dice un poco, sí, solo que es con B corta. Claro, es otro Laburo. Bueno, el Laburo es básicamente una aplicación en donde se pueden contratar y ofrecer servicios de todo tipo locales. Por un lado tenemos los oficios, como por ejemplo plomeros, gasistas, electricistas, tenemos muchos técnicos en electrodomésticos, en aire acondicionados y demás. ¡Ay, qué bueno el aire acondicionado ahora! Sí, eso está muy bueno ahora. Y por otro lado también otros servicios como por ejemplo diseño gráfico, organizadores de eventos, DJs y muchos otros servicios. Ah, de todos los ámbitos. Sí, 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 es bastante amplio porque lo que nosotros queremos es que la app sea abierta. ¿Qué significa? Que se puede publicar cualquier tarea o servicio que la persona pueda llegar a necesitar y que realmente no encuentre una persona de confianza como para que le resuelva ese problema. Claro, saber que si pasa algo pueden recurrir, no sé, a la app o no sé, mirá, me hizo mal el trabajo o tengo a alguien que lo respalde. ¿Es así? Tal cual, sí. Y eso nos ha pasado que obviamente lo que más se requiere son los oficios o los servicios más tradicionales. Sí, claro. Pero al ser abierta nos ha pasado que hemos tenido algunos ejemplos medio locos como por ejemplo una persona que necesitaba desarmar la pelopincho porque estaba poniendo un viaje y no tenía tiempo. Pero esperá, que esto es un temón ese. O sea, realmente. Y que les buscaba a alguien que le desarme la pelopincho. Claro, porque si estaba poniendo vacaciones y no tenía tiempo. Y nos dijo, che, necesito a alguien que venga a mi casa. Que la desinfle. Sí, sí, sí. Que la desinfle, la desarme, la limple y me la guarde. Claro, porque hay que poner la harina para que no se filme y la guardas. Claro, porque por el lado está el que ofrece su trabajo pero también el que busca un profesional. Es como el Tinder de los trabajos. Es como que hacen match. Claro, es así. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces vos cuando te registrás podés elegir si querés ser cliente, digamos, para contratar servicios. Claro. O laburante para ofrecer tus servicios a través de la aplicación. Por ejemplo, yo tengo mi servicio, arreglo aires acondicionados y no soy conocida. ¿Puedo ingresar a laburo? Tal cual. Te descargas la aplicación que es gratuita, está tanto para Android como para iPhone y te registrás como laburante. Ahí nosotros te vamos a pedir una serie de requisitos para verificar que, bueno, que sos de confianza, digamos. Claro. Te vamos a pedir tu experiencia, si tenés algún tipo de matrículas, licencias, tu DNI, tu experiencia laboral. Claro. Y una vez que ya validamos todos esos datos, te damos de alta en la aplicación. Qué bueno. Y ahí ya podés ver todos los laburos que se van publicando. Bueno, ¿y cómo surge esta idea? Surge cuando estábamos en la universidad con unos amigos e hicimos un intercambio y, bueno, ahí fue como la primera experiencia que estuvimos viviendo solos en otro lugar y nos pasaba mucho que, bueno, lamentablemente no vivíamos en los mejores lugares y a veces, por ejemplo, nos pasó que se nos rompió el lavarropas un día o en invierno teníamos una fuga de gas y no nos mandaba la estufa. Y no sabían a quién llamar, a quién recurrir. Y claro, no sabíamos a quién llamar, a quién contactar a una ciudad nuevo. Vimos que no era tan fácil como buscar en Google. Y bueno, eso que decís para las personas que vienen de afuera, que desconocen los servicios acá de la provincia, que lo tengan. Y también un respaldo para el consumidor, digamos, de la aplicación, que son profesionales serios que no te van a estafar. Claro. De todo el caso. Sí, sí, la verdad que nos enfocamos muchísimo en la seguridad para que realmente encuentres a esa persona de confianza que, por otro lado, no sabes cómo acceder. ¿Y hay alguna manera de ponerle, por ejemplo, un puntaje a ese profesional para saber cómo te atendió y que las otras personas puedan tener una referencia? Es decir, ah, mirá, este tiene muchos puntos, le fue bien con esta persona. Tal cual, sí. Una de las partes de la seguridad son las calificaciones. Claro. Entonces, cada vez que se contrata un laburo, al finalizar pedimos que, por favor, dejen una calificación de cómo fue el laburo. Y una pequeña reseña también se puede dejar. Claro, y un pequeño comentario. Tanto para el laburante como para el cliente. Sí. Porque queremos, de esa forma, asegurarnos de que la plataforma es segura y de confianza. Ah, mirá, ahí está. Mirá, le estamos viendo. ¿Y cómo se pauta el tema del precio a pagar? ¿Es un arreglo que hacen entre ellos o hay montos fijos en la aplicación? Es así. El cliente, cuando necesita un servicio, abre la app, ¿no? Elige la categoría en la que quiere pedir un servicio. Bien. Asigna una descripción, lo más detallado posible, una fecha más o menos para cuando necesite y un precio estimado o no. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar sería? Claro. Claro. Que podés ponerlo o no necesariamente. Y una vez que publicás el laburo, digamos, lo que hace la aplicación a través de un algoritmo de inteligencia artificial es contactar a todos los laburantes que creen que son mejores para ese trabajo. Ah, mirá qué bueno. Entonces, por ejemplo, si vos publicaste, necesito un plomero en las eras, la app va a ir a buscar todos los plomeros que tengan experiencia en las eras. Claro. Ah, que van por zona. Claro. Y aparte es más rápido. Claro, qué bueno. Tal cual, porque, o sea, lo que nosotros investigamos es que cuando alguien necesita un servicio. Que lo solucionen en el momento. Claro, que lo solucionen en el momento y sea instantáneo. Como el de la pelopincha. Claro, y que no todo el mundo está interesado o disponible en realizarlo. Entonces, de esa forma, la app le manda a los que pueden estar interesados y una vez que ya les avisa a los laburantes, ellos dejan una oferta. Ah, claro. Ellos se comunican con vos, te dicen, mira, estoy disponible tal día, te puedo cobrar esto. Muy buenísimo. ¿Cuál es el servicio que más usan, los que más piden los mendocinos que te ha llamado a la atención? Wow. En este último mes, la verdad que los aires acondicionados a full. A full. Parece que a nadie le funciona el aire en rojo. No llegan a cargarse porque con el calor que hace, tal cual. Tremendo. Qué bueno. Y destacar también que sos muy joven. ¿Cuántos? ¿22, 23 años? Ahora 22 años, casi 23. Una locura. Y que haya gente tan joven de nuestra provincia trabajando detrás de estos proyectos tan importantes, nada, es un orgullo, sin dudas. Y tus compañeros son de Mendocinos. ¿Dendocinos también? ¿Qué edades tienen? No, no. Nos conocimos en la universidad en un intercambio y ellos tienen 25 años los dos. Uno es de Uruguay y el otro es de Ecuador. Ah, bien. Y ahí fue un poco que nos dimos cuenta que el mismo problema pasaba en toda Latinoamérica. Y hoy por hoy, ¿hay laburantes únicamente de Argentina, Mendoza o también ya se está usando en los países de tus compañeros? No, actualmente lanzamos hace un mes nada más la aplicación, solo acá en Mendoza. Acá, de ustedes, nada más. Sí, 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 somos nosotros tres nada más. Sí, bien. ¿Qué te incorporaron en la creación de este proyecto? Y la verdad que ahí fue por ahí más complicado de lo que parecía. Inicialmente el proyecto iba a nacer tres, seis meses y se terminó demorando casi nueve meses, pero bueno, finalmente pudimos lanzarla hace un mes y ya estamos a full. Muy bueno. Y para la gente que la quiere descargar, para los que quieren ser laburantes o contratar a alguien, ¿está disponible para Android, para lo que es iPhone también en todos lados? Sí, está disponible tanto para Android como para iOS, en el App Store, en el Play Store, buscando laburo con B corta, es el primer resultado que aparece. Perfecto, buenísimo. Es súper sencillo, ¿no? Suscribirse, no es que te tienen que hacer algo tan engorroso porque por ahí, viste, uno dice, ay, capaz que le esquivo porque voy a tener que completar un formulario larguísimo. No, 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 para suscitar los servicios son menos de un minuto. Qué buena onda. Qué bueno, rápido. Rápido. El aplauso. Muy bueno. Qué tremendo proyecto. ¿Y encontró a alguien de la Pelopincho? Sí, sí, sí. ¿Encontró a alguien que se la muestra? ¿Cómo entraba, digamos, en el...? La categoría. Claro, la categoría. Tenemos una categoría que se llama Otros, que es justamente para todo ese tipo de cosas. Para los que desarman Pelopinchos. Chicos, ¿nos podríamos poner una empresita a Otros? ¿Te desarmamos la Pelopincho por la módica suma de cuánto podemos poder? De usarla, la usamos un día y se la desarmamos. Ah, que nos las presten. Ojo. Nos las prestan un día y se las desarmamos. Se las devolvemos, mira, dobladita, impecable. No, Bruno, la verdad que tremendo. Felicitaciones y, bueno, el gran saludo a tus compañeros. ¿Están en Argentina actualmente o cada uno en su país? Realmente cada uno en su país, nos hemos manejado todo de forma remota y todavía no nos hemos juntado desde que arrancamos el emprendimiento, así que, bueno, esperamos el año que viene organizar alguna junta. Qué bueno. Y ojalá que pueda extenderse, ¿no? La red de laborantes en toda la Argentina, después en los países de ellos. Sí, sí, la idea es arrancar primero en Argentina y ahí de a poco ir expandiéndonos por Latinoamérica si todo sale bien. Está bien. Está bien. Está buenísimo. Está buenísima la idea. Laburo para todos los que quieran descargarla con B corta. Gracias, Bruno.